Están debajo de harina mi carnaval, para arriba o para abajo todo es igual. Y están la chaya riojada, que todos saben querer, los pobres están alegres, nosotros también, nosotros también. Chaya, porque tu grito dura poquito, viene y se va. Todo el año te espero, soy vidalero, quiero cantar. Fiesta chayera del alto, memoriosa y convidada, río adentro del recuerdo, voy empujando distancias, y se me queda sin nombre la palabra que me falta. Y en esta algarabía de vinos y de nostalgias, la rioja se hace pulso para latir cantando. Cuando la luna guaqueña vuelva a lograr, mi serena cachuqueña te iré a llevar. Toma este ramo del barca, florcita del carnaval, Tus ojos me están diciendo que es tiempo de amar. Que es tiempo de amar. Chaya, porque tu grito dura poquito, viene y se va. Todo el año te espero, soy vidalero, quiero cantar. Soy vidalero, quiero cantar. Soy vidalero, quiero cantar. Soy vidalero, quien pone la impronta de lo que queremos hacer, y por sobre todas las cosas, un amigo entrañable y querido. Se llama Carlos Carreras. Ahí en el fondo, realmente es alguien que sustenta mucho todo lo que hacemos también, y que está en cada detalle y en cada cosa, y realmente una necesita esa compañía. Se llama él Antonio Herrera, es de San Ramón de la Nueva Arabia. Salta, muy bien. Gracias. Nos vemos casi, 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 casi extranjera. Se encuentra su ciudad a 40 kilómetros de la frontera con Bolivia. Un poquito de calor también hace allí. Y bueno, en este transitar, ahora nos iremos para la zona de Cuyo. También, con una cuequita. Si los bailarines de dentro de la cuequita están, a lo mejor las quieran bailar. Esta calle angosta, de José Zavala, ¿quién no? Y si no, la podemos cantar. También la conocemos mucho. Es algo que está en el corazón de todos nosotros. Así que vamos a ver cómo sale esta calle angosta, ¿vamos? ¡Ai, va, eh! ¡Vamos! ¡Ai, va! ¡Ai, va! ¡Ai, va! ¡Calla angosta, calle angosta, la de una vereda sola! ¡Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria! ¡Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria! ¡Sos la calle más humilde de mi tierra merece dignidad. ¡Que en los álamos comienzas y en el molino terminas! ¡Que en los álamos comienzas y en el molino terminas! ¡Calla angosta, calle angosta, sem gli angosta, la de una vereda sola! ¡Calla angosta, calle angosta, la de una vereda sola! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Y la puerta aquí, en este lugar, aunque hoy no esté presente porque andará caminando también el camino de la música, pero hay un compañero que nos abrió esta puerta y quisiera que quede en la idea de que el agradecimiento de alguien hacia un compañero está bueno. Y Pablo Chávez, que es quien nos abrió la puerta, y aunque hoy no esté aquí, yo les pido un aplauso para él. Tu solidaridad es enorme, la vida más hacía. Si querés, para que te lo diga Pablo, para que quienes lo conocen, nos corran también. No hay muchos como él, no hay muchos como él, es muy difícil el camino de la música. Pero bueno, por suerte existen y están. Bueno, y como les contaba hace un ratito que este salteño eligió algunos temas de este repertorio. Ellos tienen una variedad musical en el norte bastante importante y se van de un ritmo al otro. Y bueno, en ese repertorio que él tenía cuando cantaba, tenía un taquirari, que él entrañablemente lo cantaba. Entonces, en una de las tantas idas y venidas, decidimos que este taquirari de don César Espada, que se llama Niña Camba, quizás alguno lo conozca, y si no, se lo vamos a presentar en este momento. Vamos a ver cómo sale, ¿sí? Niña, recordando tus ojos tan fijos en mí, veo el mar.